Te explico, nosotros el lunes nos reunimos todos los profesionales y bueno, debido a lo que está ahora, nos acontece, los problemas que pasan en la Rioja, la cantidad de infectados que hay, que son 22 hasta este momento, tenemos 9 fallecimientos, bueno, como ya se ha declarado que está el virus dentro de la comunidad, entonces la idea de esto es reforzar, hacer los controles más estrictos en nuestro hospital y bueno, y pensando en el bien, no solamente del personal, sino de toda la gente que viene a nuestro hospital. Por eso que se pone la seguridad, no es por otra cosa, porque faltan algunos elementos y demás. No, 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 está todo relacionado, se está organizando ya que empiece a funcionar la carpa, por ahí van a entrar todos los pacientes y las visitas van a entrar todos por la carpa, se les va a hacer un control para que todo entre a nuestro hospital en buenas condiciones. En la carpa se va a hacer, va a haber una enfermera que le va a hacer el triage, el triage es un estudio que se hace y en la cual se separa la gente que tiene, la gente febril, los que tienen fiebre y los que no. Los que tienen fiebre se va a mandar a un consultorio febril que se llamaría, que está acá en la zona de aislamiento, ahí va a ser atendido por un médico y una enfermera y el resto va a ser atendido en la guardia. La parte de que nosotros le llamamos seguridad, que no están, así son chicos de acá del hospital, eso al hospital no le cuesta un peso, nada. Ellos van a colaborar no solamente, porque hay dos de ellos que son camilleros y bueno, ya hemos logrado que tres chicos más colaboren la parte de camillero y la parte de, si se puede decir, seguridad o de control. El control de esto sería para qué? Para evitar la libre circulación dentro del hospital, porque por ahí hay, en horario de visita, vienen 5, 10, 15, 20 personas a visitar un paciente, entonces eso no sería conveniente, más que todo esto, que la circulación del virus, que es comunitario a nivel de... Va a ser un poquito más estricto el tema del horario de visita, una hora únicamente? El horario de visita va a ser dos horas, una hora a la mañana de 11 a 12 y a la tarde de 16 a 17 horas, eso van a estar controlados por los chicos, también van a estar controlados, eso va a estar relacionado entre la gente de admisión, la enfermera de la guardia y los chicos que están haciendo el control. Para que los familiares sepan, doctor, cuántas personas van a poder ingresar a visitar un paciente? Uno solo, como en la ciudad. En estos momentos es un solo paciente que va a entrar por un, disculpe, un solo cuidador o una sola visita por cada paciente va a entrar. Para evitar la libre circulación, acuérdense que estamos en julio, empiezan las neumonías, entonces hay que tener mucha precaución con todas estas cosas. Perfecto, doctor, le agradecemos, no sé si tiene alguna novedad para contarnos. Sí, bueno, esto ya se va a poner en marcha hoy, se van a hacer los controles de entrada de todas las puertas del hospital. Sí, hay otras novedades, pero las voy a dar posiblemente mañana o pasado, que son muy importantes para nuestro hospital. Bueno, acá estamos con el doctor Ibáñez, que es el jefe de zona, y el doctor López y el doctor Espeche, que son los que están organizando el comité de crisis de acá, de nuestro hospital. Muy bien, muchas gracias, doctor. Acá vamos a charlar con el doctor López. Buen día para Canal 8. ¿Qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntenos un poquito, doctor, cómo se está preparando todo para afrontar esta parte más difícil del año, ¿no? Sí, como acaba de decir el doctor Oti, lo hemos juntado como es el lunes para armar, o mejor dicho, aplicar todo lo que estamos como es haciendo, pero un poco más estricto. ¿Estricto por qué? O sea, por los casos que están apareciendo como es en la ciudad de La Rioja, y que ya se está determinando que está circulando el virus en la comunidad. Entonces, ante esa situación, vamos a tener que tomar o aplicar las medidas que ya estaban, más estrictas, no solamente para el personal del hospital, sino también para el personal que va a ingresar en el hospital. Perfecto, doctor. ¿Se están realizando hisopados aquí en el nosocomio? Bueno, los hisopados se están realizando, pero no para todos los pacientes. Tenemos, como es, algunos casos, en donde nosotros, como médicos, lo vamos a determinar quiénes van a hacer, pero no es para todo el mundo. Tiene un costo importante esto, ¿no? Bueno, o sea, se está hablando, digamos, de una cifra, todavía no la sabemos, todavía no sabemos cómo va a ser, pero no creo que sea, digamos, así, por eso. No solamente para todo el mundo, sino que capaz que tenga un costo. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Estamos con el doctor Ibáñez, jefe de zona. Doctor, buen día para Canal 8. ¿Qué tal? Un gusto. Buenos días para todos. Bueno, se habló de un caso sospechoso, doctor, a través de las redes sociales, y por ahí es como que preocupó un poco a la comunidad. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? No, no hemos tenido casos sospechosos. Nosotros estamos en un permanente rastreo, permanentemente buscando gente que haya tenido conexión con otra persona. En este caso tenemos que el sanatorio Roja ha sido un foco donde ha habido muchos casos de COVID. Entonces estamos buscando la relación de gente que haya estado en el sanatorio Roja o ha estado en conexión con gente que haya estado allá. Entonces, por ahora no hemos encontrado, seguimos la búsqueda, le pedimos a toda la población que si alguien ha estado o ha estado por ahí, que nos avise, porque es la forma de que nosotros podemos llegar a ellos. Pero no tenemos ningún caso sospechoso, ni tenemos ningún caso como para estudiar o hacer hisopado. Los hisopados que se hicieron fueron hace como dos semanas para la gente de Ulapes, que hubo unos casos, que todo salió negativo, y después hicimos hisopado para gente que viajaba. Pero todo salió negativo, así que no tenemos por el momento ningún sospechoso como para hacer estudios. En caso de que aparezca, inmediatamente nosotros estamos en condiciones para hacer el hisopado y para que tenemos los materiales, tenemos toda la gente que lo hace, así que no vamos a endudar en hacerlo. Pero por ahora no tenemos nada. Doctor, como lo dicen los medios a nivel provincial, los casos se van sumando en la capital y debido a eso existe riesgo para nuestro departamento debido al tránsito que hay de Chepes a La Rioja. De La Rioja a Chepes va a haber un control estricto ahí. Se habló con la policía, se habló con el intendente. Sí, ese es el COE que se está manteniendo, que ellos están tomando las medidas. Yo creo que tienen reuniones prontas también para organizar. Porque todo esto se va, a medida que va aumentando, se va tomando las medidas. Esto es dinámico. Esto a medida que van pasando los casos o van aumentando los casos, se van tomando medidas cada vez más estrictas. Así que por ahora eso corresponde. Nosotros estamos hablando de nuestra situación interna en el hospital, cómo nos vamos a manejar. Estamos haciendo un protocolo que pronto se dará a conocer a ustedes y a todos los medios de cómo nos vamos a manejar en el hospital con medidas un poco más estrictas. No volviendo a fase 1 como era antes, pero sí con los estrictos que debemos ser para que el hospital tenga la seguridad y la gente que venga al hospital tenga la seguridad. Perfecto. Con respecto a la zona que está manejando usted, doctor, ¿cómo se encuentra todo esto? ¿Cómo se encuentran los otros hospitales? Bueno, es lo mismo. O sea, el protocolo se va... También vamos a hacer un protocolo para toda la zona. Cosa de que todos tengamos un mismo criterio y todos nos manejemos de una misma manera en toda la zona. También se están haciendo todas las medidas que se deben hacer. Y en este momento tampoco. No tenemos casos sospechosos. Y los casos que se sospechan, se han hecho aislamiento y también se han hecho algunos hisopados, principalmente acá en Desiderotello, que se hicieron, los cuales también resultaron negativos. Así que con eso nos mantenemos con tranquilidad, no solo acá, sino en la zona. Así que tenemos muy buenos directores. Así que ellos están permanentemente en contacto conmigo y todas las dudas se están realizando junto a mí, junto con el equipo que se conversa, que es el equipo que se ha formado en el hospital. Así que queremos darles tranquilidad que estamos trabajando, que estamos, ante cualquier duda, estamos atentos. Y bueno, si es necesario, cuando sea hisopado, cuando sea control, cuando sea aislamiento, lo vamos a hacer. Se sabe de algunos casos sospechosos en la zona vecina. Milagro, Catuna, ¿se va a tomar medidas para el ingreso? Eso quería saber para saber si se habló con la gente de la policía con respecto a eso. Sí, sí, sí. Eso hay un control. Y seguramente se van a tomar muchas más medidas para aquellas zonas. Pero bueno, todavía no sabemos los resultados. Los estudios que se hicieron tanto en Catuna como en Milagro son personas que han sido, como les decía recién, del sanatorio Shoska, que han estado en contacto con personas o han estado internados y se les ha realizado hisopado preventivo. Porque no sé si hay alguno que haya tenido síntomas. No conozco bien la situación. Yo estoy esperando unas horitas más para comunicarme con el jefe de zona de ellos, que es el doctor Murúa. Me voy a comunicar para que me comunique si tuvo casos positivos o negativos. En caso de que sea negativo, ya nos quedaremos mucho más tranquilos. Sí.